Día de la mujer y yo siendo un peso Le mandan raro Es que a quien también le da por poner el día de la mujer en mitad de la quincena Ah, me va a atracar Oiga este, estoy sacando la llave Llave sobre todo, no me vas a disparar No, y luego el aguevago es uno Al menos está haciendo deporte No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios